Hola, estoy transmitiendo en vivo por el Facebook, ay que bueno que me siguen en el Doña Pepola Oficial, por cierto vallada, ay ustedes también, voy a estar este jueves 30 de junio, ay a un Juliacán, me voy a Juliacán a gusto, vaya con toda la vellada en Cielo, voy a estar en el Cusain, y va a estar un saludos para quien, para Carmina, saludos, perdón, estoy hablando también acá, va a estar el grupo nueva directiva, saludos, qué guapo, me dijo la chinga, hoy vamos a estar echando desmate, para que vayan y se diviertan, hijos, recuerden, este jueves 30 de junio, ay en Juliacán en el Cusain, ahí nos vemos, saludos, callada, a la gente de Durango, a todos, besitos,